Esa tarde salió, me dijo, voy a tal sitio, pero claro, esperándole, esperándole, que no volvió. Mucha gente, muchos vecinos, amigos, familiares, todo el mundo se volcó en ir a buscarle, pero no hubo nada de nada, ningún rastro de nada. 23 de julio de 2003 es la última vez que vio a su hijo Emilio Guiluz. La habitación la tiene como la dejó él. Ya han pasado 10 años sin saber nada. Ángela, ¿todavía tienes esperanza? Sí, siempre, siempre, siempre se tiene esperanza. Con el tiempo no lo olvidas, pero ya lo vas asumiendo. Pero es que esto no se acaba nunca, porque es que estás todo el día preguntándote, ¿dónde estás? Es que estás a las mañanas, abres las ventanas y yo lo primero que hago es mirar al cielo y me pregunto dónde está. Si voy a la noche, cuando apago o cierro las ventanas o bajo las presiones, es lo mismo ver la noche. Es que es duro a la noche, sobre todo, pensar que está por ahí en algún sitio y no sabes dónde. Ángela y otras tres mujeres en su misma situación acuden una vez al mes a terapia de grupo. Cuatro psicólogas de manera voluntaria les acompañan en este dolor. Que haya una adaptación a medida de lo posible para el día a día, porque no hay día en la que no se levanten, que no estén pensando dónde están, qué les habrá pasado, porque el duelo no se termina. Aunque sea saber que se ha muerto, hemos encontrado su cuerpo y está muerto, o hemos encontrado, encontrar, saber algo. O sea, lo doloroso es eso, el no saber dónde están, no saber qué ha pasado, no saber nada. O sea, no saber absolutamente nada, simplemente silencio. En lo que va de año, la Archaint ha investigado más de 1950 casos de personas desaparecidas. Esta es la distribución por territorios. Hasta el momento, 200 casos siguen sin respuesta. Tenemos un 63% aproximadamente de casos de menores de 18 años. Dentro de los menores de 18 años también hay que distinguir lo que son la adolescencia de los niños pequeños. Los niños pequeños desaparecen porque se pierden, la adolescencia suele tener otras connotaciones. Hablamos de alrededor de un 96% de los casos de desapariciones se solucionan. La mayor parte se solucionan en las primeras horas. Muchos de estos casos han tenido una gran repercusión mediática, pero ahí siguen las dudas. Familias con una herida sin cerrar que esperan algún día volver a ver a sus seres queridos.